¡Calienten esa plancha que vengo muerto de hambre! Aquí yo tengo unos palitos que compre en una dulcería, vamos a hacer un corte en la parte final de lo que es el plátano para que a la hora de introducir nuestro palito de madera sea mucho más fácil. Luego procedemos a quitarle la cáscara como de costumbre y una vez ya tengas todos los plátanos hechos, obviamente va a ser congelarlos durante una noche o unas horas y ya después viene la magia. Aquí vamos a necesitar un bowl porque lo vamos a poner a baño maría para que obviamente no se nos queme el chocolate. Aquí ya tengo un recipiente con agua y bueno, vamos a poner aquí el chocolate. Esta cobertura de chocolate la compre en una tienda de abarrotes, pero si ustedes no la llegan a encontrar en una tienda de abarrotes, supongo que en la dulcería sí. Ha de haber, de hecho yo no la compré en la dulcería porque estaba un poquito cara. Y ahora sí, vámonos a la estufa. Bueno, ahora si ustedes quieren que la mezcla sea un poquito más ligera, pueden echarle leche. Ya aquí le puse un poco de leche. Ustedes pueden ir poniendo a como quieren que les quede el chocolate. Yo en lo personal le agrego un poco de leche porque luego la cobertura queda muy espesa y digamos que no me rinde. Pero tampoco se trata de ser tacaños, ¿no? O sea, yo las preparo a como considero que están bien. A que tampoco esté la cobertura muy gruesa, a que tampoco tenga nada de cobertura. O sea, siempre debe de haber un equilibrio. Miren qué bonito se ve esa mezcla de la mezcla de cocholate. ¿A poco no se antoja? Aquí sí ya voy a iniciar a untarles el chocolate. Como ven, este, el plátano debe de estar congelado, congeladísimo, para que a la hora que lo vertamos en la mezcla, bueno pues, ya se quede todo bien. Y ya, nada más, eso. La cosa es echarle chocolate, este, de forma en la que quede, o sea, bien la cobertura, ¿sí? Y ya después de que le untamos suficiente chocolate, lo que vamos a hacer es ponerle, ¿cómo se llama? La, el granillo, el granillo. Eh, venden granillo de varios colores, o nada más a veces de un solo color. Yo agarré este granillo porque era el que tenía en mi casa. Digo, no, pues no voy a acabar este, luego compro de otro color. Y, bueno, no solo le puedes untar granillos, pues le puedes poner chocoprispies o a veces galletas. O sea, destrozas, un ejemplo, lo destrozas, un poco de galletas Oreo, como que en medio las mueles, las trituras, y ya se lo, se lo pone. Y así, sucesivamente vamos haciendo ese proceso. Si, nos quedaron nuestras chocobananas, Páchenlas. ¿A poco no se antojan? Mmmmm, jaja. Eh, bueno, aquí se podrán dar cuenta como el color varía. Fíjense, las primeras se ven un poco más obscuras que el resto porque ahí, este, la mezcla está muy espesa. Por eso les digo que vayan, este, midiendo qué tan espeso tienen la mezcla y así. Porque así le ponemos una cantidad generosa a los plátanos. ¿Y qué tal te pareció esto o lo qué? Qué delicioso. Nadie molesta. Es la noche perfecta. Y bueno, ese fue el procedimiento que yo hago. Si ustedes tienen otra manera de hacerlas, pues me gustaría que me la compartieran. Como yo les digo, yo lo hago para vender, para tener un ingreso extra, ya saben, para comprar las favoritas que la maruchan sin tenerle que pedir dinero a tu mamá. Yo lo empecé a hacer hace como dos años. En primera porque me gusta, tenía ese antojo. Este, y a veces yo quería y ni en mi calle ni en mi colonia había personas que vendieran, ¿no? Tome acción y pues me fui a comprar los ingredientes obviamente para hacerlos. Y al día de hoy sigo vendiendo platonitos aquí en mi casita. Bueno, este, les comento que este video lo estuve grabando entre la tarde y la noche. Por eso los cambios de luz y la pregunta al mío, ¿a cómo yo las doy? Bueno, yo las doy a siete pesitos. Porque pues vivo en un pueblito y entonces tampoco las voy a vender a diez o a quince. Porque no me lo van a comprar. ¡Entonces eso no es bueno! Hace tiempo había ido a Chiapas y precisamente pregunté cuál era el costo de mi mamá de 15 barroso. Y decirle, ¡Oh my god! ¡Me estoy perdiendo! Pero siempre va a depender de dónde se ubique en geográfica. Ya saben, adaptece a los premios de la competencia. Bueno, esto fue todo por el video de hoy. Espero que te hayas entendido un poco. Régalame un like y nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Adiós! Régalame un like y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!